Aunque dice la canción, reloj no marques las horas, lo cierto es que el reloj del servicio de rentas internas o IRS por sus siglas en inglés, marca las horas, los minutos y los segundos. Y también la canción que la mencioné, le sale sobrando. Y es que cada día falta menos tiempo para que se vence el plazo que usted tiene para declarar sus impuestos y así llevar la fiesta en paz con el tío Sam. Pero para hablar de este tema y sobre todo de los errores más comunes que han cometido las personas al declarar sus impuestos este año, me acompaña la señora Patricia Hernández, coordinadora del programa Vita del Aredo. Patricia, un gusto tenerte por acá de vuelta. Muchas gracias, igualmente. El error más común que has visto este año por parte de las personas que han ido con ustedes a que les ayuden a declarar sus impuestos. La formita del seguro médico del Marketplace. ¿Cuál es el problema con esa forma, ese documento? ¿Qué es lo que se refiere al programa de salud del SEQUILO o AMAQUER? El detalle es que hay veces que la persona no comprende que esto es un programa federal. Entonces, a la hora de hacer la declaración, necesitamos una formita que ellos mandan para poder reconciliar con la declaración, con sus ingresos. Entonces, he tenido personas que me dicen, ay, es que la tiré, no sabe para qué era. O sí me cae un sobre, pero no sé de qué era, o no me lo traje. O hay veces que no saben que es un programa federal, les preguntamos y nos dicen, porque la forma no dice Obamacare, la forma no dice Marketplace. La forma viene de diferentes compañías de seguros médicos. Y a veces las mismas personas que los inscriben en estos programas no les dicen que es el Obamacare o el Marketplace. Pero ya de por sí, entonces, el documento tiende a confundir, porque si no aclara, ¿me entiendes? Si no enfatiza el documento, este es el programa de salud accesible, asequible, conocido popularmente como Obamacare. Yo pensaría que sí, en mi opinión personal, sí. La mía también. Pero sí, eso es lo que sucede. Entonces, a la hora de hacer la declaración y la persona tenía Marketplace y nosotros no incluimos esa formita, que es la 1095A, se nos rechaza la declaración en el sistema. ¿Y eso lo reciben todos los contribuyentes? Que reciben el seguro médico del Marketplace. ¿Y si yo no recibo seguro médico del Marketplace? No, pues no, no le va a caer esa forma y no la ocupamos. Es nada más las personas que tuvieron seguro médico en el año pasado de allí, del Marketplace. Por descuido, voté esa forma, como me acabas de comentar, no la llevé a la declaración de impuestos. No puedo declararme ese impuesto. Hay que hablar a la compañía, o a un número, un 1-800, que tiene el healthcare.gov, también en línea lo puede hacer, pero hay que hablar por teléfono y que les reenvíen otra formita. Si inicialmente se firmaron allí con el healthcare.gov en línea y usaron un correo electrónico, también en su perfil está la formita y la pueden imprimir de allí, ¿verdad? Y mientras llega ese documento, ¿se detiene el reloj? O sea, ustedes dicen, ok, vamos a mantener tu documentación, tu declaración de impuestos aquí retenida hasta que llegue esa documentación. Sí, normalmente, sí, se detiene la declaración, no se puede enviar sin la formita esa porque se nos va a rechazar en el sistema y es lo mismo. Yo, personalmente, yo no puedo, obviamente no puedo hablar por el IRS, pero lo que yo veo muchas veces es que cuando la persona va a recibir un reembolso, muchas veces pueden hacer la declaración tarde y de todos modos les reembolsan lo que van a recibir, ¿verdad? Pero está la extensión, que se puede mandar pedir la formita de extensión para avisarle al IRS que se va a mandar la declaración tarde. El tema del Child Credit. Child Tax Credit. Child Tax Credit, correcto. Que este año ya no hay. Sí hay. Sí hay. Sí hay. El Child Tax Credit ya tiene mucho tiempo existiendo. Este crédito le ayuda a las personas para los impuestos que tienen que pagar, los impuestos federales. Entonces, lo que sucede aquí es que se regresó todo a la normalidad antes de COVID. ¿Qué significa eso? Durante COVID, ahora, por ejemplo, el año pasado, en el 21, para el 22, en el 21 más bien, empezaron a dar dinero a los padres para los niños de 17 para abajo. Y no sé si usted recuerde, pero era de que si el niño tenía de 6 a 17 años, la cantidad era de 3 mil dólares. Correcto. Y si el niño era más chiquito, era de 3 mil 600. Se les estaba dando la mitad de esa cantidad, lo que era de julio a diciembre. En enero, a la hora de hacer la declaración, se cobraba la otra mitad. Por ejemplo, si no había impuestos que pagar, se le regresaba toda la cantidad completa. Antes de COVID, este crédito era de 2 mil dólares por niño hacia los impuestos, pero tenía una parte que se podía hacer reembolsable de 1 mil 400, no los 2 mil completos. ¿Verdad? Entonces, ahorita que estamos haciendo declaración para el 2022, se regresó todo a la normalidad, como era antes. ¿Qué pasa también con estas parejas que usan ese tipo de solución salomónica que dicen, tenemos dos hijos, reporta, reclama a tú uno y yo reclamo a otro? ¿Se vale? Se puede si hay un común acuerdo, pero también depende del estado civil en el que ellos están. Si están casados, la declaración se tiene que hacer como casados, declarando por separado, que es el Married Filing Separate. ¿Y si están divorciados? Ah, no, pues si están divorciados, cada quien, dependiendo de cómo ellos se acomoden en la corte, lo que la corte determine, o cuando la corte determina que un padre debe de estar declarando los niños o reportándolos, y este padre o madre permite que la pareja también, o que el ex marido o mujer reclamen a uno de los niños, allí hay una formita que se puede entregar que la otra persona puede hacer eso, lo pueden hacer de esa manera. Pero para hacer eso, ¿tienen que contar con un permiso de la corte? No necesariamente, la misma persona que tiene a los niños, por ejemplo, si va a permitir que el ex marido reclame a uno de los niños, hay una formita que esta persona, se llena la formita, se firma y se le puede dar para que el señor pueda reclamar al niño. ¿Matrimonios pueden hacer? ¿Se acaba el plazo para declarar los impuestos el próximo 18 de abril? El 18 de abril, sí. Venció el plazo. Aparece el IRS, me manda un reporte de que hubo un error en la declaración de impuestos que tú me hiciste como parte de Evita. ¿Dónde te encuentro? En la página de vitalaredo.org o en el número de teléfono 956-307-8138. Que es el teléfono y la página en internet a la cual usted puede acudir para agendar su cita. Sí. Para declarar sus impuestos. Sí. También, por ejemplo, el correo electrónico que es vitalaredo.gmail.com. Y me decías que para el próximo 8 de abril van a cerrar... La biblioteca va a estar cerrada el día 8 por la Semana Santa, ¿verdad? Y el día 15 de abril, vamos a estar ahí en la biblioteca todavía el 15 de abril de 9 a 3 de la tarde. Y reiteramos, el último día para declarar los impuestos es el 18 de abril. Sí. Patricia Hernández, coordinadora del programa Evita. Muchas gracias. Le ayuda con la declaración de impuestos. Me dio mucho gusto conversar contigo. Igualmente, muchas gracias.